Eres el consuelo para mi dolor, la paloma blanca que hasta mi voló. Espíritu Santo, gracias por la unción y por la llenura de mi corazón. Espíritu Santo, siento tu presencia en este momento, sé que estás aquí. Siento como un fuego que me invade el cuerpo, que me fortalece. Muy, muy, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Le damos gracias a Dios por este nuevo día de vida. Agradecidos porque Él tiene algo para sorprendernos. Él tiene un tiempo nuevo. Te saludo aquí desde Tucumán, la pastora y profeta Nelly D'Aga Gallego. Quiero contarte que tengo un montón de buenas y grandes noticias para compartirles, buenas y grandes noticias de testimonios para contarles, para darle gracias a Dios en este día, en esta mañana, en este nuevo comenzar. Bienvenidos, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando. Contanos desde dónde nos estás viendo, desde qué ciudad y cuáles son tus peticiones para este nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque lo nuevo hoy comienza. Comenzamos este ayuno de 21 días, un ayuno que nos vamos a unir muchas personas, muchos hermanos en Buenos Aires, en las provincias y a través de la plataforma virtual, esta bendita plataforma, nos vamos a conectar desde otras naciones. Y la palabra dice que en el poder del acuerdo, en el poder del acuerdo hay bendición. Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Jesús sabía que era difícil ponerse de acuerdo humanamente, pero Él no iba a pedirnos imposibles. No, Él sabía que era difícil, pero en el nombre de Jesús todo es posible. Este mes de mayo, mes de la buena mano de Dios, el cinco significa el mes de la buena mano de Dios. Hemos terminado el mes de abril, mes de buenas y grandes noticias con testimonios, testimonios del poder y de el obrar de Dios en todos aquellos que hemos estado creyendo, en todos aquellos que hemos estado pidiendo y confiados en Él. Dios ha traído buenas noticias. Dios ha traído buenas noticias. Nosotros somos portadores de buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque Él es el que trae un nuevo comienzo, una nueva vida. Guau, ya empiezo a tener calor. Aquí en Tucumán está lloviznando. Hemos estado por las provincias y quiero decirte que fue tremendo este caminar de este mes de abril. Terminamos haciendo, bueno, un Dakar, un rally del pastor Jiménez, digo yo, permítanme con amor, porque hemos recorrido cinco provincias, más de cinco mil kilómetros, un grupo de hermanos, dos hermanos junto a los apóstoles Héctor y Aníbal Jiménez. Quizás vos que estás ahí nos viste, nos vimos en estos días. Ha sido parte de este rally espiritual, de este tiempo de avivamiento, de esta activación sobrenatural que Dios está dando a su iglesia. Hemos conocido, yo he conocido, porque los veo a través de los nombres, de los stickers, a muchos hermanos, amén, de las provincias. Y hemos terminado este mes de abril un mes que representa los cuatro evangelios, que representa los cuatro evangelios, el poder de Dios, la palabra de Dios haciéndose viva y eficaz en nuestra vida y en nuestra familia. Eso es lo que pasó en este mes y lo que continúa e irá en aumento. ¿Por qué? Porque los cuatro evangelios, el cuatro, sí, en gematría bíblica, significa los cuatro evangelios, el poder de las buenas noticias. Lo que pasó en Génesis, cuando Adán y Eva perdieron la comunión con Dios, eligieron en su libre albedrío elegir de ese fruto y cayeron de la presencia. O sea, la vida espiritual de ellos cambió. La comunión con Dios cambió. Dios, al ver lo que había sucedido, les dio una promesa. Les dijo a la mujer que de su simiente vendría aquel que le cortaría la cabeza a Satanás, la cabeza a la serpiente. Sí, cortarle la cabeza a la serpiente es donde, en la cabeza donde comienza todo, los pensamientos y se maquinan y luego bajan al corazón. Pero le estuvimos cortando la cabeza a Satanás, le estuvimos cortando la cabeza a situaciones difíciles. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Enviamos el Espíritu Santo. Padre amado, yo me uno con mis hermanos, a través de este medio tan maravilloso que son estas plataformas virtuales. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté tomando control de la habitación en donde se encuentran, del sanatorio, de la clínica, del hospital, Señor, de la oficina, de la habitación, de la pensión, de la ciudad, del campo, en la ruta donde se encuentran. Que tu Espíritu Santo comience a tomar control. Activamos en este momento ángeles, ángeles, Señor, llevando bendición y trayendo a tu presencia esas peticiones, trayendo esas cargas espirituales. Damos gracias, damos gloria, damos honra, te alabamos, Señor, te bendecimos. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa en cada una de las provincias que hemos estado, comenzando el domingo, allí, Señor, en Córdoba, el lunes en Mendoza, el martes y el miércoles en Neuquén, el jueves en San Luis, ayer viernes en Tucumán. Aleluya, Señor, te damos gracias, porque cuántos hermanos se han dado cita para recibir esta bendición que tú tenías preparada para este mes de abril, terminando el mes de abril, contra todo diagnóstico, contra toda situación límite, viene la buena y poderosa mano de Dios. Viene Jesús de Nazaret, viene su sangre bendita para restaurar, para perdonar, para salvar, para sanar, para levantar al caído, para libertar al que está oprimido, aquel que se siente atado con cadenas espirituales. Tú has traído esas buenas noticias y irán en aumento en este mes de mayo. Señor, te pido que tú estés limpiando los aires, limpiando las atmósferas en el nombre poderoso de Cristo Yeshua, la sangre de Cristo, Ruah Hamashin, allí, ministrando en todo lugar, porque no hay distancia. Hemos podido ver, Señor, tu mano poderosa, que a través de palabras que habían sido soltadas, Señor, a través de esta plataforma, hubo palabras, Señor, en gente que había sido soltada a través de la radio y hace muchos años. Y tú, en estos días, estuviste manifestando tu poder, contestando peticiones, pero también hay un aceleramiento. Hubo hermanos que recibieron en el momento milagros instantáneos, milagros progresivos. Viernes, sábado, domingo, Señor, teníamos un niño con hidrocefalia, con un diagnóstico terminal, pero allí estuviste poniendo tu mano poderosa, tu Espíritu Santo, que no hay distancia, llegando a donde la mano nuestra, humana, no llega, pero donde el clamor de tu pueblo, donde la oración de tus hijos, mostrándonos delante de tu presencia, rindiéndonos a ti, Señor, y entregándote nuestras cargas. Diciéndote, aquí estoy, Señor, aquí estamos, Señor, queremos hacerlo tu manera y que tú seas el que tiene la última palabra sobre todas nuestras cosas. Gracias, Señor, porque ayer le ha dado el alta a este niño, porque el diagnóstico cambió, los médicos se asombraron y así estamos teniendo buenas y grandes noticias, buenas y grandes noticias, porque no jugamos a la religión, porque te estamos creyendo, porque estamos activándose. Señor, la fe, los ángeles, ángeles naturales y ángeles espirituales. Padre, yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad delegada que tú me has dado a cada uno de mis hermanos, aquellos que se están conectando, aquellos que lo verán en diferido. Señor, aquí hay niños, jóvenes, adultos, ancianos, tenemos escogidos tuyos que han sido restaurados y otros que están en proceso de restauración y otros que tú les estarás restaurando a través de hoy. Señor, te damos gracias por esta transmisión, te damos gracias por este programa y pedimos, Señor, que tu presencia siga ministrando. Ahora, Padre, unidos en el nombre de Jesús, atamos, paralizamos todo espíritu inmundo, todo pensamiento negativo, todo aquello que no deja que tu palabra sea revelada. Todo, todo, todo velo espiritual cae por el poder de tu palabra, por tu presencia y por tu sangre bendita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, 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 aleluya. Le damos gracias a la Vale. Dale gracias. Pone tu comentario. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Declara en esta mañana. Me uno al ayuno de oración, de ayuno de 21 días. Me uno a este ayuno de 21 días. Levanta tu manito y declara. Hoy comenzamos. Podemos hacerlo como el ayuno de Daniel, que es una dieta especial, ¿sí? Sin carnes, sin azúcar y sin grasas, o podés hacer ayunos parciales. Amén. Podés hacer, no sé, sacrificar un desayuno, una merienda o un almuerzo, pero el ayuno lo que hace es buscar a Dios. Es decir, Señor, yo no me va a dominar mi cuerpo, no me va a dominar mi situación. Yo, Señor, sacrifico este tiempo y pongo primero a lo del Espíritu, a lo que tú estás desafiando. Pongo primero a tu mover. Pongo primero a la visión, a lo que tú nos estás dando. Porque junto con la Escuela de Evangelismo Profético que estamos recibiendo, mañana se hará la tercer clase de Evangelismo Profético, que es una capacitación espiritual. El apóstol Héctor lo ha comentado, la profeta Carla también, el apóstol Miguel también ha estado comentando y también he tenido oportunidad. Esta escuela no tiene nada que ver con el conocimiento, porque a veces cuando uno dice escuela, universidad, cuando invitamos a estudiar la palabra, la gente dice, no, pero yo soy malo, yo no retengo, a mí me cuesta un montón. Pero esto no pasa por el conocimiento humano, porque ir al colegio, ir a la universidad, hacer carreras terciarias, pasan por la información, por una capacitación natural en donde vos la vas a activar a través de tus sentidos y a través de lo humano. Esta escuela profética no tiene nada que ver con el colegio ni con la universidad. Esta escuela profética de Evangelismo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con Cristo y Yeshua. Claro que sí, que vamos a estar orando y Dios ya está en el control. Enviamos a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Señor, yo me uno con los hermanos que se han conectado en este momento. Oh, Señor, pedimos que tu presencia, Señor, les inunde en todo momento, no solamente en este programa. Cuando se apague esta cámara, tu espíritu seguirá ministrando y tus ángeles, Señor, seguirán obrando en su vida, seguirán obrando en su familia. Oh, Ramachita, Ramachanda, mira, Señor, cada corazón. Oh, Señor, la palabra de Daniel 10, 12. En aquellos que se están disponiendo, en aquellos que están expectantes, Señor, a tus desafíos. Aquellos que están creyendo, Señor, que están esperando. También como Obed Edón. Él estaba en un lugar del camino donde no pasaba nadie, en donde no estaba nadie. Pero Obed Edón estaba creyendo, estaba expectando. Él creía, había escuchado de ese Jehová de los ejércitos, de ese Jehová que hacía milagros, que había abierto el mar rojo. Él había sentido testimonios. Hemos estado recibiendo testimonios, Señor, y tú estarás ministrando en estos pocos minutos, Padre. Pero a ti solo te basta un segundo para que un destello de tu gloria venga sobre nuestras vidas, sobre nuestros hermanos, sobre nuestro país, sobre las naciones. Un destello de tu gloria, un destello, Señor, de tu presencia. Tu mover, Señor, es suficiente. Tú eres suficiente para nosotros. Y hay muchos que no lo saben, hay muchos que están padeciendo, pero nos unimos en el nombre poderoso de Cristo Yeshúa. En este ayuno hacemos cordón de tres dobleces. Señor, con la autoridad delegada que tú me has dado. Oh, Señor, me uno con cada siervo, con cada escogido, con cada amigo, con cada amiga que quizás nunca hizo un ayuno. Pero en este momento no es porque vos quieras hacerlo. Es un desafío espiritual y nos estamos uniendo y entre todos estamos orando, entre todos nos estamos levantando. Uno se levanta, el otro lo sostiene, uno se cae, perdón, el otro lo levanta, otro lo sostiene, otro es caído en una batalla espiritual, en una batalla familiar, en una batalla emocional. Pero ahí va otro soldado de Cristo, otra guerrera de Cristo para levantarla, para poner delante de ella el escudo de la fe, el escudo de la fe que activa la poderosa palabra de Dios y el Espíritu Santo cubriendo. Este ayuno, este monte, este escudo que estamos necesitando vos y yo para poder salir adelante contra las acechanzas del enemigo, contra las saetas que salen de noche, nos tiran de noche, contra aquellas cosas que están tramando a las madrugadas. Pero nosotros, el Espíritu Santo, aquellos que están levantando como intercesores proféticos, estamos desmenuzando. No solo estamos pidiéndole a Dios en el primer nivel de oración, no solo estamos reclamando como es el segundo nivel, sino que estamos ordenando. Ordenamos en el nombre poderoso de Jesús que retrocedan, que se paralice toda obra del enemigo. Comenzamos a desmenuzar todo trabajo de brujería, todo trabajo de hechicería, todo quimbanda, todo lo que vengan a hacer con nombres, con sangre. En el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo, comienza a ministrar. Tú estás ministrando, Señor, y tú estás dirigiendo este monte. Nos hemos levantado, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder oírte, no solo para orar, sino para oír tu voz, Señor. Habla, Espíritu Santo, ministra, oh, shatarama, kitarama, kanda, abre tu boca, abre tu boca y alabale a Dios. Dale gracias, dale gloria, porque Él se mueve en medio de la alabanza, en medio de su pueblo. Él se mueve, Él se goza cuando estamos unidos, unánimes, como en Hechos 2, estaban todos unidos y unánimes. Y eso es lo que estamos haciendo, uniéndonos y levantándonos, no solo por nosotros, sino por las familias. Bendecimos este ayuno, Señor, porque bendecimos a cada hermano, a cada amiga, a cada escogido que se está uniendo y que se estará uniendo a través de cada uno de estos días, Señor. Porque hay otros que se enterarán en los días posteriores, pero no importa, en los días siguientes, pero no importa. Tu palabra es el que los está convocando, tu Espíritu Santo es el que los está ministrando. Ungimos este ayuno, ungimos, Señor, de la cabeza hasta los pies, a todos aquellos, Señor. Veo hermanos que están arrodillados, veo hermanos que se están arrodillando con familias, que están clamando, que están levantando altares en su casa hoy y que lo irán haciendo a través de los días que vayan corriendo de este ayuno. Aleluya, Espíritu Santo sigue ministrando, veo hermanas mayores, hermanas mayores, mujeres adultas que están arrodilladas con sus manos así unidas, Señor, clamando, diciéndole, Señor, aquí estoy, Señor, estoy buscando tu guía. Gracias, 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 porque tú me estás guiando, porque antes no podía recibir, porque antes todo lo cuestionaba, lo pasaba por la razón, pero ahora tu Espíritu Santo, Señor, me rindo a tu Espíritu Santo. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando, activa las lenguas, suelta las lenguas, Señor, que es el sello de tu presencia, que es tu idioma. Oh, Shatarramakitaramakanda, hubo pruebas, hubo dificultades, porque el enemigo sabía que Dios tenía este tiempo, que tenía la bendición que vos estás necesitando, pero que también fuiste llamada, fuiste escogida y quiere hacerlo imposible para que tu destino no se cumpla, para que tu llamado se trunque. Pero en esta mañana, en este ayuno, en este monte que estamos comenzando, que estamos inaugurando, que estamos bendiciendo, que cuando Dios bendice, no hay maldición que se resista, que cuando el Espíritu Santo obra, no hay espíritu que pueda. La sangre de Cristo ha vencido, lo más fuerte que ha sido la muerte ha sido vencida, y hemos tenido vida eterna al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo primero que hemos vencido fue el mayor espíritu, que es el espíritu de muerte. Oh, Shatarramakitaramakanda, levanta tus brazos, bendecí a Dios, porque el Espíritu Santo está ministrando tu vida. Señor, te damos gracias, bendecimos este ayuno, bendecimos a tus hijos, y tú estarás añadiendo a este ayuno a más hermanos. Estaremos orando, oh, Señor, tú estarás levantando intercesores que orarán 15 minutos todos los días, y van a ir otros en aumento, un día 10 minutos, otro día 15, otro día media hora, y tú estarás, Señor, renovando el espíritu de oración, el espíritu de búsqueda. Oh, Shatarramakitaramakanda, aquellos que han escrito su petición, que están aquí, Señor, y los que irán escribiendo su petición, eres tú, eres tú que hiciste los cielos y la tierra, aquel que está atento con su oído y mirando, Señor, cada casa, cada necesidad, tú estás allí atento, mirando y escuchando, estás allí para que nosotros te llamemos, te llamamos en esta mañana, que vengas, que vengas, Espíritu Santo, Padre Santo, te damos la bienvenida, Hijo de Dios, Jesús, Cristo, Yamashía, oh, te damos la gracias, te damos bienvenida a nuestra vida, a nuestra familia, a todas nuestras cosas, aquellos que quizás nunca te dieron la bienvenida a sus hogares, hoy, hoy te dan la bienvenida. Ven, Espíritu Santo, ven y llena nuestra vida, llena nuestra familia. Hay muchos que se están conectando por primera vez, hay muchos que se están conectando que hacía tiempo y años y décadas que no se habían puesto en comunión con pastores, con hermanos, pero que habías aceptado a Cristo en tu corazón, Dios había despertado en ti el llamado, tú habías comenzado, pero la circunstancia, las traiciones de las iglesias, en las iglesias, en los y entre los hermanos, enfrío tu corazón en los últimos tiempos, dice que vienen estas pruebas, pero porque el llamado de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor te trae con un renuevo, te trae a su presencia, te cambia las vestiduras, aleluya, te cambia las vestiduras, allá recibía, recibíamos esta impartición en el auto con el apóstol Miguel, el Señor te cambia las vestiduras y Él te pone vestiduras livianas, vestiduras de consagración, vestiduras de santidad que no son difíciles de llevar porque no te das cuenta porque el Espíritu Santo es el que está procesando tu vida, el Espíritu Santo es el que te hace meter en las aguas del Espíritu y no te dice que tú te metas, Él te dice que te metas y que vas a fluir y que no será difícil que el pecado venga a ti, no, no se pegará el pecado, no tendrás que luchar porque la presencia de Dios, la fortaleza que Dios está derramando en estos días hará que el pecado ni se acerque a ti ni las tentaciones y si vienen, viene la fortaleza a través del ayuno, a través de la oración, a través del pedir socorro, tenemos intercesores en el búnker en nuestra iglesia, tenemos intercesores que están a través de las plataformas virtuales, deja tu petición, deja tu nombre porque estamos pidiendo, estamos creyendo y Dios es el que está obrando, aleluya, aleluya, oh gloria a tu nombre, Señor, te damos gracias, te damos gloria, bendecimos este ayuno, bendecimos a los que se han sumado, Señor, y Daniel 10, 12, es la palabra que tú tienes para este día, Daniel 10, 12, es lo que va a marcar, Señor, lo que viene, y va a haber problemas, va a haber dificultades, por supuesto, porque el enemigo va a querer desenfocarte, va a querer no solo que reniegues, sino que maldigas a Dios por circunstancias que pueden llegar a atravesarte, pero que quiere que pierdas la bendición, no, quiere que pierdas no solo la bendición, sino también la salvación de tu alma, porque sabe que eres un escogido, una escogida de Dios, por eso vienen esos ataques, pero hoy te levantamos los brazos, aquí somos más de dos o tres, y serán más de dos o tres, serán miles los que se estarán uniendo a este ayuno, los que estaremos orando los unos por los otros, hay hermanos que leen las peticiones, terminan el programa, pero están intercediendo, se arrodillan, y están clamando, y tienen sus almohadones, puedo verlos con sus almohadones, clamando por peticiones, y ellos están a distancia, miles de kilómetros, algunos están en Europa, pero el Espíritu Santo, y quizás nunca te vas a encontrar, pero el Espíritu Santo es el que está poniendo la carga, es el que está poniendo los ojos de Cristo, el corazón de Cristo, la visión de Cristo, la mente de Cristo, y es ver, ver que muchos se estaban perdiendo, muchos están sumergidos en adicciones, sumergidos en violencia, sumergidos en tanta confusión, pero te damos gracias, porque tú eres el que irrumpes, tú eres el que entra, Señor, como poderoso gigante, y tú eres el que cortas, Jesús de Nazaret, toda maldición, ya la has cortado, ya dijiste, consumado es, nosotros activamos esa palabra, y nos iremos uniendo, los unos por los otros, los unos por los otros, clamando, aleluya, Señor, gracias por los intercesores, gracias, porque sé que tú estás allí, Señor, hay gente que está siendo quebrantada, hay gente que no se puede sostener del quebranto que tú estás trayendo, hay gente que está escuchando, y tú estás activando el llamado en ellos, desde años habían estado fríos, pero se terminó ese tiempo, comienza un mes de mayo, con la buena mano de Dios, moviéndose a favor tuyo, esa mano creadora, que creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella, esa mano creadora, esa mano que trajo la bendición a nuestras vidas, a la humanidad, es la que se mueve a favor tuyo, en la circunstancia que estés necesitando, no estés pensando en el problema, entregalo al Señor, no te preocupes, sí, ocúpate, pero primero de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas, mientras estás orando, mientras estás intercediendo, hay escenarios proféticos que se están activando, hay gente que Dios le está hablando a tu favor, hay gente que va a venir a buscarte, hay gente que va a venir a pagarte, hay gente que va a venir a pedirte perdón, hay gente que va a venir a que tú restaures su familia, aleluya, 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 hay cinco pastores que van a venir y le van a decir que esta palabra, que no vieron el programa, pero van a venir con esta palabra y le van a decir, quiero que restaures, Dios me habló, que usted es quien va a ayudarme a restaurar mi vida, padres espirituales van a estar recibiendo a sus hijos, luego de muchos años, hijos espirituales e hijos naturales, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor, porque sentimos tu presencia, porque eres tú el que estás ministrando, gracias Jesús, gracias Señor, aleluya. Es un privilegio poder acompañar al apóstol, a la profeta, en estos viajes, en donde conocemos a muchos hermanos, que yo siempre me imagino que el cielo va a ser así, que nos vamos a encontrar de a millares, que hemos estado en diferentes reuniones, alabando a Dios, glorificando a Cristo, dándole gracias, es un privilegio, es un privilegio y Dios es el que está en el control, Dios es el que está en el control, simplemente un vaso de barro, un canal de bendición, para que Dios bendiga, para que Dios haga como Él quiera, en esta mañana, y Dios te va a estar dando fortaleza, para que puedas orar, para que puedas interceder, y también en este ayuno, que va a traer purificación en tu cuerpo, limpieza, sanidad, porque es el templo del Espíritu Santo, pero también estará Dios paralizando todo espíritu de gula, todo espíritu de enfermedad que ataca, los espíritus de ansiedad, vamos a llevar los pensamientos a la cruz del Calvario, Padre Santo, todo pensamiento, me uno con mis hermanos, todo pensamiento negativo, todo lo que el enemigo viene a maquinar, aquí hay hermanos que su mente está a mil por hora, y sienten que van a enloquecer, pero ahora, así como Pablo le dijo, allí a los filipenses, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracia y ruego, y que sea conocida, si, tu solicitud, tu forma de ser, tu predisposición para el reino, para el servicio, y Dios vendrá y te dejará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es que no te preocupes, sino que te estás ocupando de las cosas de Dios, buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás será añadido, viene una justicia divina, viene una justicia natural, pero primeramente al buscar a Dios, Dios trae esa paz, esa paz que estamos necesitando, y que hoy estuvimos orando, Dios nos estuvo hablando, pero también estaremos recibiendo más palabras a lo largo del día, aunque estés caminando, aunque estés viajando en algún micro, en la bicicleta, el Espíritu Santo en el auto, en el avión, no sé en dónde andarás, pero el Espíritu Santo va a estar ministrándote y hablándote, porque estamos unidos, y dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre será hecho, y somos más de dos, y estamos haciendo cordón de tres dobles, que no se corta fácilmente, nos unimos a nuestros apóstoles, Héctor Aníbal Jiménez, la profeta Carla Presiottini de Jiménez, y a todo el equipo, a toda la familia grande de fe, CMM, y todas las iglesias, y todo el pueblo, todo el cuerpo de Cristo que se está uniendo, porque no hay límites, porque Dios se está uniendo a toda la iglesia para este avivamiento, para este mes de mayo, para este mover de su mano poderosa a favor de sus hijos, en estos siete años de vacas gordas, en donde Dios ya está bendiciendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, en sus proyectos, en sus estudios, en sus metas, Dios se está posicionando, poniendo en lugares estratégicos, en lugares de política, de arte, en la NASA, en el deporte, en la cultura, en la educación, en la ciencia, Dios en todas las áreas, está levantando escogidos, aleluya, quizás hay una profesión que estás presentándole a tu familia y no la entiende, pero el Espíritu Santo les va a hablar, el Espíritu Santo les va a dar el entendimiento y la revelación de por qué yo te he puesto el sentir por esa profesión, aleluya, oh, ya, tarama, kita, ramacanda, Espíritu Santo, Señor, bendecimos a aquellos que están estudiando, aquellos que están rindiendo, aquellos que están, Señor, capacitándose a pesar de las envidias, a pesar de los problemas, a pesar de las traiciones, no dejan de mirar la meta, no dejan de mirar la visión, no dejan de mirar la cruz que está vacía, que es símbolo de victoria, que es símbolo de milagros, prodigios y maravillas, y esa cruz, esa sangre, ese nombre de Cristo, tu nombre, Jesús, es el que nos fortalece, tu palabra, Señor, es la que forja identidad de hijos de Dios, de ADN, de hijos del creador de los cielos y la tierra, esos hijos están siendo levantados, esos hijos están siendo forjados, bendecimos sus mentes, bendecimos los exámenes, bendecimos los trabajos prácticos, bendecimos el dinero, porque aquí tenemos chicos que se están anotando en arquitectura, en carreras que son costosas, costosísimas, pero que Dios estará abriendo corazones para que te financien, va a haber familias anónimas que van a querer financiarte, que van a traer el dinero, vas a tener becas, Dios va a poner notas altas en ti, porque ve tu corazón, y lo que vayas a rendir será para notas altas, para buenos promedios, para que seas bendecido, y para que te abran puertas, los mismos profesores querrán que vos seas al que ellos le dejen la aposta, oh, ya, tarama, quita, ramacanda, oh, rimini, quita, ramacanda, y eso pasará en todas las áreas, en aquellos que estén creyendo, en aquellos que estén unidos, pasarán en áreas empresariales, en áreas ministeriales, de gobierno, hay postas, hay cosas que se van a dejar, que vas a heredar, que se trabajaron durante décadas, pero que tú serás el que recibas esta continuación de empresas, de proyectos, pero ¿por qué? Porque la tierra clama, la naturaleza clama que los hijos de Dios se levanten, y como nos estamos levantando, nos estamos moviendo, los escenarios proféticos se han activado, por eso, Señor, te damos gracias, bendecimos este ayuno, bendecimos, Señor, a cada pastor, a cada pastor, a cada profeta, profetas que estaban sintiendo que ya estaban así como Elías, tirados debajo del enebro, diciendo, ya no puedo más, y quizás por una amenaza, por una palabra, pero Dios dice, levántate, porque mucho camino te espera, aleluya, oh, gloria, Señor, yo siento tu presencia, siento tu mover, Señor, gracias por este monte, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que has comenzado en este ayuno, en donde muchos lo haremos parcial, sacrificando, dejando una comida, y tú estarás añadiendo minutos y horas de oración, comenzando por diez minutos, cinco minutos, aquellos que han perdido el hábito de la oración, el hábito de escribir los devocionales, tú estás activando, te damos gracias, Padre, te damos gloria, te bendecimos, Padre, te bendecimos, porque tú te estás moviendo, bendecimos a aquellos que se estarán conectando en esta escuela de evangelismo profético, hoy a las catorce horas, allí en el Roca y a través del Zoom, las plataformas virtuales, los Wi-Fi, las señales, Señor, no hay distancia para que tu mover y tu presencia y tu palabra venga, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, y nos estamos yendo, le damos gracias a Dios por este programa, le damos gracias a Dios por todos los que se han conectado, nos vemos mañana a las seis de la mañana, y estarán bendiciendo este ayuno el apóstol Héctor Aníbal Jiménez, la profeta Carla, y estarán contándote todo lo que ha sucedido, pero no dejes de conectarte a Pastor Jiménez Oficial, también podés ir a YouTube a Pastor Jiménez Oficial, busca Pastor Jiménez, clique a la campanita, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y compartir, porque de gracia recibimos, y lo que recibimos es para compartir, recibimos y compartimos, recibimos y compartimos, que Dios les bendiga grandemente, les saluda y les bendice la profeta Nelly de Gallego, que Dios les bendiga. Dios es mi vida, entonces quiero más, más, más de Dios. Dios es mi vida, entonces quiero más, 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 más. En estos días que no se sabe qué pasará mañana, qué bueno que es tener al Padre que nunca pide nada, No hay que perder la fe, la esperanza es él